El tema de la vivienda, ellos se comprometen a dármelo, pero yo sigo, ahora estoy alquilando en el Lea Perón, estoy en una pieza humilde, re humilde, en las cuales las condiciones de vida, las condiciones que yo tengo de la operación, no estoy, digamos, avalada para seguir el tema este, no estoy haciendo el tratamiento como es correspondido, por la situación económica que yo sigo avanzando. ¿Esta situación le ha complicado seguir el tratamiento? Sí, la situación esta me está complicando muchísimo el tratamiento, en el cual yo, por más fuerza y voluntad que ponga, no estoy siendo alimentada como corresponde, en el tema de las verduras, que estoy hablando de alimentos muy, digamos, económicos, que hoy en el día la situación mía no me avala para poder yo seguir con este tratamiento. ¿Has dialogado con gente del gobierno o le han dado una suspensión? Estoy viendo si me reciben, como me prometieron recibirme y darme una mano. Hablé con el ministro, o sea, con un asistente social que mandó el ministro de Salud, en el cual él se comprometieron a darme una ayuda y un día lunes, para pagar el alquiler, el día lunes tuve que ir y hacer un pequeño amenaza que iba a llamar a la prensa para que me pudieran solucionar, cuando el asistente social había hablado con la señora Silvia Herrera y habían quedado comprometidos para solucionarme el lunes pasado, en la cual me hacen ir a mí, llevando los papeles que requería para una ayuda económica y me salieron diciendo que no podían cumplírmelo, en el cual me agarró una crisis de nervios, ya me salí a llamar por teléfono a la prensa y en dos minutos me solucionaron el problema, porque yo les dije que tengo que andar acompañado con la prensa para que me puedan solucionar las promesas que ellos me hicieron.